¡Buenos días, mis chulas! Todavía estoy echando hueva. Miren nada más el animal que me salió aquí. Es una cosa horrible. Salió hace unos días y todavía la tengo. Quiero que se me vaya. Yo todavía estoy acostada. Estoy espantosa, ¿verdad? Miren las pulseras que me trajo mi mamá de México. Me trajo esta con los ojitos, que son para las malas vibras. Y esta pulsera como de... ¿Cómo se? ¿Qué se llama esta? ¿De hilo? Ahí está. En cute, cute, nice, nice. Esta me encantó. Siempre me la quito cuando me baño porque no quiero arruinarla. Esta no me la quito porque obvio no puedo. Estas son de vidrio, las ojitos. Miren esta, que nomás se la pasa roncando. ¡Betty! ¡Baby! ¡Buenos días! No sé por qué, pero no tengo nada de ganas de levantarme. Me hice las uñas. Este color se llama Lilac-ism. Es como un grisecito, azul, morado, con tonos rosados. No sé, se me hizo padre. ¿Qué vamos a comer? Panqueques. ¿Vas a hacerlos? De hijo. Siempre el mismo dilema. ¿Qué vamos a hacer? Miren, somos twinsies. Con las tres pulseras. A vos le encantan las rojas con negro. ¿Esto de dónde es? México. ¿Pero de dónde? ¿De Capilla, de Bona? ¿Las dos? No. Este ya es un vegestorio, miren. Todavía se la pone, miren. La única que tiene hasta que regresemos a México. Miren. No, no. Esta me gusta. Esta me trajo tu boca. Sí, me también. Las dos ojitos. Para todas las viboritas. ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita mi casa está así de limpia. Está súper limpia porque me pasé todo el día limpiando. No es grande. Mira la señora a limpiar y me encanta cuando mi casa está limpia. Me encanta, me encanta. Y mi bombón. Gracias a él que le paga a la señora que viene a limpiar. Porque la verdad yo ahorita estoy súper mega ocupada y no tengo tiempo de limpiar. Hueva al cielo. Nosotros aquí. Los perros allá. Vamos a ir a los estudios universal. Pero nos llegó la hueva. Me voy a comer un cutie. Que es como una... ¿Cómo se llaman estos? Tangerine? ¿Una mandarina se me hace? ¿Mandarina? Miren, Mushky. Mushky quiere. Miren mis rosas. Qué chulada de flores. Estas tenían el palito quebrado. Así que mi bombón las puso aquí. Y miren mis chulas. Lo que compramos para la mesa. Qué cute, cute. Y miren mis rosas. Miren qué chulas. Mi chulada. No sé por qué. Cuando... ¿Cuánto ves? ¿Cuánto ves? ¿Pero? No. No. Move. No. No. Lo tengo que regañar. Porque le gusta acostarse en el rug y como es blanca me la va a ensuciar. Así que no, Maddie. Tú tampoco, Mushka. Vamos su sábana para su cama. ¿La casi? Sí. No sabemos qué vamos a hacer. ¿Queremos salir? Pero no sabemos dónde. Mis chulas. Acabo de ver mi Instagram. Y me llegó esta foto de Vero. Algo. Ahí pueden ver el nombre. Mis chulas. Yo creo que es mi chula más peque que tengo de seis años. A Regina. Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sonia. Y Verónica. Son tres nombres. Pero no sé. Pero les mando saludos a todas. Especialmente a mi chula peque de seis años. Gracias, mi chula. Por seguirme. Y por mandarme esta foto tan chula. Bueno, a Verónica. Se me hace que Verónica fue la que me mandó la foto. Pero yo creo que están juntas. Y se pusieron de acuerdo a mandarme la foto del arco iris. A mí me encanta ver arco iris. Siempre que... Cuando la última vez que fuimos a San Francisco... A ver, me veo fatal. Es que... A ver, ¿no pueden ver? Creo que sí da. Ahí está. La otra vez que veníamos de San Francisco, había un arco iris súper mega grande. Y estaba ahí tomándole fotos. Así que... Gracias, mis chulas, por compartir esta foto conmigo. Y les mando muchos, muchos, muchos besos tronados. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Qué estás tomando? Jamaican. Jamaican. ¿Quieres algo? Vamos a agarrar agüita de Jamaica. Agüita de Jamaica. Agüita de Jamaica. Tengo que hacer más, miren. Vamos a molestar el bombón. A mí me gusta andar de peloso. Me voy a arreglar y las vemos a rato. Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a... Bueno, sí, cenar porque ya es noche, pero... Una hamburguesa. Una hamburguesa con papitas y con ranch y todo. Uy, qué delicia, qué delicia. Así que eso vamos a ir a cenar. Y yo las veo en un ratito. Miren, ya le había dicho lo que íbamos a hacer y ahora está prendiendo la tele. Y me va a enojar. Es porque mi esposa se tarda como... Me va a... Me vas a hacer enojar porque ya te dije lo que íbamos a hacer. Jamás. Jamás. Ya te dije lo que íbamos a hacer y todavía estás echado. Yo me voy a cambiar. Ok, come on. We're gonna go have burgers. Mis chulas, mira el desastre. Quieres decir, casi, mis chulas. Casi pongo el grito en el cielo que me quebré una uña. Ahí está. Odio cuando me quebré mis uñas. Así que voy a tener que ir a que me la arreglen. Estoy usando este labial. Normalmente no uso labiales así como nude, pero con tan café. Este es de Revlon en 035 Plush.